Mami, ¿dónde se camine? Ok Y va un gusanito Buscando su casita ¿Por qué? ¿Qué encontré? Te encontré Y un gusanito Buscando la casita ¿Por qué? ¿Qué encontré? Te encontré Y un gusanito Buscando su casita ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? Oh, oh I love you I love you I'm going to love you Buscando su casita ¿Por aquí no? Buscando su casita ¿Por aquí no? ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¡Por aquí no!